¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su servero José Carlos Campos Hoy quiero platicarles acerca de una situación que tiene que ser difícil, complicada y vista al calor de los números más que otra cosa y la sensibilidad en este caso le corresponde a la Liga Mexicana Hace unos días, el día que jugó el fútbol la selección mexicana ahora en la Copa América hubo entradas que fueron para llorar Se entiende, casos como Tijuana que está pegado a California que estuvo bajo su nivel y cosas de ese tipo Pero en Villahermosa hubo apenas 625 oficinas 625, no más no menos Por un lado se reconoce la sinceridad de la notora oficial quien no quiso ponerle más, quien no infló las cifras quien no atendió alguna recomendación Oye, no le pongas tan pocas, ¿no? Villahermosa le puso un 625 Es preocupante que el Vigo no sea capaz en situaciones de competencia contra eventos agarren la siguiente Y nos vamos hacia atrás y equipos que van mal En el caso de la Veracruz El fin es de eso del Carmen Por un contra de la Inosa que traen un promedio muy bajo Se entiende Se entiende Es lo malo, digo yo, del rol corrido Cuando uno separa las mitades, etc. Aunque no haya puntos, no empiecen con que el sistema No, no Simplemente que se pueda rol corrido Hay equipos que ahorita se ve a 22 y medio Juegos del primer lugar O 20 En camino a quizás terminar a 40 Juegos del primer lugar Y la gente ya no va al estadio Ya no le interesa ¿Para qué voy? ¿Qué expectativas hay? La nula competitividad La rana competitividad Hace y provoca este tipo de situaciones Pero que vean 625 Habla de que el vehículo mexicano En el caso de Verano No está preparado Para enfrentar la alta competencia No está preparado Su producto no está armado De otra forma que compita Si el vehículo mexicano fuera otro En términos de calidad Puede hacer algo más Pero siendo honestos Los vehículos de Catabasco en este 2016 No están armados para competir Y lógico que un juego de selección Le abata la asistencia A esos niveles Pero vámonos a lo general Equipos que están muy por abajo El promedio Ya no llegamos de De triple A Algunos con promedios Que en doble A Y eso es preocupante Y todo nos lleva Como siempre lo hemos sostenido Al hecho de que Liga Micana Ya debe quitar Esa membresía de 16 equipos Son muchos Son muchos Tiene demasiados impactos negativos Y hay franquinas que de plano No aportan No dan Pero si quitan Casos como Tabasco Casos como Reynosa Veracruz Equipos subsidiados Caso Cancún incluso No aportan Le restan Merman La Liga Mexicana Y lo deben pensar Yo esperaría Que la Liga Mexicana Sus directivos Platicaran Y se hicieron Una autoflexión Y pensar Oye Tanto equipos Poca asistencia Mejor vamos a reducir Nada cuesta Nada le va a quitar Nada le va a impactar De manera negativa Al contrario Van a ganar Porque siguen pensando Que muchos Y abarcan mucho territorio Retomos en la misma No merman Debo merman demasiado Mejor Es una idea Con pocos equipos Menos equipos Empezar por dos equipos Reforzar esas plazas Trabajar en Mercadoteña Impulsar Creación de ídolos No sé Miles de cosas que hacer En lugar de desperdicar Esfuerzos En 16 equipos Que finalmente No aportan Y yo Creo yo Que en ese terreno La Liga Mexicana Se está Dando balazo en el pie Porque 625 gente En un estadio Pone a pensar El caso Que en una serie Contrabaquera Laguna El Águila La Cruz No ha sido capaz De llevar En los hechos Más de 3 mil gente Aunque hayan puesto Que 6 mil Habla de que algo No es muy mal Y si no hay Honestidad intelectual Para reconocer Este tipo de cosas Y que hay un problema Latente ahí Y con lo que hay Trabajar Siguen diciendo Es que vamos por 5 millones Hemos metido Tantos millones No señores No se engañen Si no trabajan No van a perfectar La creciente Alta competencia Sea el fútbol Sea el básquetbol Sea el cine Sea el teatro Lo que sea Lo que no se puede dar lujo Es seguir Perdiendo aficionados A este hermoso deporte ¿Por qué no la piensan? A lo mejor A lo mejor Con nuevas ideas Las cosas pueden Mucho mejor No que usted Eso es el lugar José Carlos Campos Gracias Aquí estamos En el rincón Hasta pronto